Una situación que se repite cada día en las vías es que las personas no brindan el espacio que se debe a un vehículo de emergencia, algunos por imprudencia y otros porque argumentan no escuchar las sirenas. Esta situación se repitió este viernes cuando un conductor realizó un giro a la izquierda en el justo momento que pasaba por el lugar una ambulancia que trasladaba a una mujer en estado de embarazo y sufría de un paro cardiorrespiratorio. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Nuestra cultura no da para pensar que pueda ser un familiar de nosotros mismos que viene en un vehículo de emergencias como el caso que se presentó el día de ayer. Muy lamentable porque si bien es cierto la persona jamás va a tener la intención de ocasionar un accidente, pero por una imprudencia lo ocasionó, atrasándonos la capacidad o el tiempo de respuesta para que llegara la unidad de Cruz Roja al centro hospitalario. Que puede ser que el tiempo que se duró ahí fuera o no fuera el que ocupamos para que la persona sobreviviera, no se sabe ni se va a saber, pero nuestra labor va a seguir siendo esa, ¿verdad? Entre las posibilidades tratar de garantizar que las ambulancias lleguen lo más pronto posible a un centro hospitalario. Esperamos de que la gente vaya adquiriendo mavores con esta situación que se presentó el día de ayer y vayan poniendo bambas en el rojo, como decimos. A nivel de la ley de tránsito no existe un artículo que sanciona a los conductores por obstruir el paso de los vehículos de emergencia, aunque en este caso debido al accidente sí se realizaron multas al conductor, principalmente porque éste no tenía su permiso de conducir, por lo que se procedió al decomiso de placas. El determinar si hubo o no intención de chocar la ambulancia de parte de este sujeto le corresponderá a un juez definirlo. Como lo indiqué anteriormente, digamos, no hay una intención por parte de la persona de chocar, es claro, pero si hay una situación, una serie de eventos que dan a que se ocasione el accidente, ahí lo que se hace es que con el levantamiento de la información ya valorar un juez, ¿verdad?, lo que es el tema de responsabilidades, por parte de nosotros el tema de infracción. Ahora bien, es más que todo un tema por el tema de sanción de lo que es la licencia como tal, porque es la conducta que en ese momento se está sorprendiendo, se está especificando, ¿verdad? Ya lo que ocasionara lo del accidente, ya se hizo una valoración propia del juez y fue por la misma imprudencia del conductor a la hora de destruir la libertad de tránsito de la ambulancia que venía sobre un carril de circulación sobre su vía y las valoraciones correspondientes, pero lo que es fraccionabilidad sí se sancionó con lo que nosotros pudimos constatar. Ante esto, en la policía de tránsito piden a los ciudadanos que tengan sentido común, tanto a los conductores como a los dueños de vehículos para que eviten prestarle un carro o motocicleta a alguien que no porta licencia. Más que todo los responsables de los vehículos, porque son los que prestan los vehículos a personas sin licencia, los padres de familia en las casas de habitación que tienen muchachos que andan sin licencia y aún así dejan que salgan con sus vehículos a andar haciendo desórdenes en las horas de la noche y demás, perjudicando a demás personas. Tenemos que entrar en conciencia a todos, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros controlamos la situación y se sanciona con controles y demás, pero todo comienza en casa. La educación que mantengamos en casa es donde vamos a marcar la diferencia en carretera. Ahora bien, las personas lo que tienen que hacer es conciencia de lo que está ocurriendo, si queremos que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, y si queremos que el día de mañana sea un familiar de nosotros, que se vea involucrado en una situación de esas y pierda la vida por segundos o minutos que no llega al hospital rápidamente. En el caso de este traslado, en el tránsito agradecieron a los taxistas, pues brindaron colaboración en puntos donde el recurso humano dificultaba la labor de regulación de paso de los oficiales para el libre tránsito de la ambulancia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.